en su partido con este tema. Bueno, lo que nos queda claro de esta encuesta realmente es que el cambio de tendencia es imparable y que esperemos que más pronto que tarde el Partido Popular, si es en solitario mejor y si tiene que ser con box con box, gobierne lo más pronto posible. Los ciudadanos ya están hartos de Pedro Sánchez y lo que tenemos que hacer es remar todos en la misma dirección y que con el liderazgo que ahora mismo tiene la presidenta Isabel Díaz Ayuso empujar a Pablo Casado para llegar a Moncloa. Parece que sí, los ciudadanos están hartos de Pedro Sánchez, pero las encuestas tampoco le castigan tanto como sería de suponer, ¿no? Bueno, las encuestas son y luego veremos a la hora de la verdad que la mejor encuesta y la encuesta real llega el día de las elecciones. Estoy seguro que los ciudadanos responderán con contundencia a las políticas de Pedro Sánchez y obviamente Pablo Casado ahora es la única alternativa. Yo lo que pido es que entre todos juntemos el voto en la alternativa del Partido Popular que es quien tiene la experiencia de gestión y quien tiene la valía para sacar a este país de la crisis en la que estamos como lo ha hecho en otras ocasiones. Don Fernando, ¿qué le parecen a usted las encuestas? ¿No parece un poco eso? Que el deterioro es notable, pero quizá inferior al que es el que...